Música Llegó Semana Santa, llegó Marzo y estamos aquí listos y preparados para hacer recetas super saludables ya que mire que en sus comentarios dentro del canal de Youtube les encantaron las recetas anteriores porque son saludables y super fáciles de hacer así que vamos a seguir en esa onda y hoy te voy a enseñar a hacer un delicioso sorbete de sandía con una sandía increíble y vamos a hacer dos recetas utilizando una sandía para nosotros los adultos y para los niños que están en casa Música Música Ahora que aprendiste viste que fácil es reutilizar la sandía pudimos hacer con una sola sandía dos diferentes postres así que no olvides de suscribirte, suscríbete ahí abajo y deja tu comentario a la vez no te olvides que vamos a tener mucho más recetas así que comenta y dime que otra receta te gustaría ver aquí en el canal de Youtube y muchísimas gracias por todos los comentarios que siempre estás dejando y espero que disfrutes estas ricas, ricas recetas Música